Están haciendo un acercamiento en este momento con la Universidad Nacional para identificar proyectos e iniciativas en materia de desarrollo económico que podamos impulsar de manera conjunta desde la Universidad Nacional con ellos y con otros actores, tanto nacionales como internacionales. Entonces es una primera reunión de acercamiento para identificar ya sea en materia de investigación, en materia de vinculación o también de formación en la cual nosotros como Universidad Nacional, obedeciendo a ese mandato constitucional, podamos introducirnos en este caso en la transformación económica e industrial de nuestro país.